Te odio por la nota que dejaste al despertar Huyendo, te odio por los días que has estado sin estar Dentro de mí, te odio por dejarme a medias antes de llegar Al éxtasis, te odio por tu boca que carece de verdad Y sigue así Te odio como nadie en este mundo te odiará Te odio como no se puede odiar a nadie más Te odio porque siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues, siempre sigues ahí Te odio tanto que podría hacerte resucitar del miedo Olvidaste mi alma al cuaderno en el que solías preguntar Cuántos días quedan para vernos Tengo el corazón a punto de estallar Te odio como nadie en este mundo te odiará Te odio como no se puede odiar a nadie más Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio, te odio